A ver, la otra noticia yo la voy a leer aquí, si Javier no vuelve pues la comento con ustedes, se escucha bien, dice ahí, si bien y a tiempo, perfecto, gracias. La otra noticia que me llamó mucho la atención y que cuando vuelve a Javier se la repetimos a ver si puede reconectarse, es que Lucía Méndez, Lucía Méndez es una artista denominada como diva de México, Javier posiblemente pues sepa mucho más de ella, Lucía Méndez, si yo no tengo mal la memoria y si ustedes están ahí, corríjanme, ella es actriz. Lucía Méndez causó una polémica y de verdad que más que polémica me parece una estrategia un poco salvaje, una estrategia de marcadeo bastante salvaje, ya les voy a explicar por qué. Ok, dice estoy acá, no sé qué pasó, no sé si es el celular. Ok, Javier, sigo esperando que te conectes y bueno, si no participas por el chat. Lucía Méndez es una artista mexicana, ¿verdad? O sea, perdón, una actriz mexicana. El Instagram de ella es luciamendezof, cuenta verificada, tiene 309 mil seguidores y la noticia es la siguiente. Causa una polémica porque ella dice, de verdad que esto es increíble, ella dice que gracias a su perfume, escuchen bien, gracias a su perfume con feromonas se recuperó del COVID-19. O sea, voy a repetir, voy a repetir esto. Gracias a su perfume, no es a un perfume X que venden en la farmacia, que venden a... Gracias a su perfume. Ella se recuperó del COVID-19. La última semana de enero, Lucía Méndez dio a conocer que se había contagiado de COVID y justo el día de su cumpleaños dice que tuvo que festejarlo aislada porque estaba convalesciente. Afortunadamente, la actriz superó la enfermedad, aunque todavía tiene algunas secuelas de las que asegura se está recuperando, gracias a su perfume con feromonas. Ella subió un video a Instagram, ¿verdad? Y dice que su perfume de feromonas es capaz de curar. Me da mucha risa. Las secuelas de algunas personas puedan presentar después de haberse contagiado del COVID. O sea, yo entiendo que uno quiera vender perfume, yo entiendo que uno quiera ganar más dinero, yo entiendo que qué mejor manera de vender un perfume que decir que es milagroso o que es curativo o que es sana, etcétera, pero realmente me parece bastante atrevido el asunto. Ella dice así, mira, quiero decirles que voy mejor con las secuelas del COVID, pero lo que me ha ayudado muchísimo son mis perfumes de feromonas. Estarme poniendo en la piel, no en la ropa, ojo, no en la ropa. Usted va a comprar el perfume de Lucía Méndez y si usted tiene síntomas, usted no se lo puede echar en la ropa porque no es efectivo. Solamente en la piel, así tal cual dice ella, la feromonas. Con las fórmulas que yo he hecho, o sea, Lucía dice, con las fórmulas que yo he hecho a través de mis perfumes de feromonas. También le ayudaron a mejorar su apetito, también lo aclara, no es mentira. Vamos a ver, Javier dice que ya está conectado, este, para que obviamente me ayude a comentar aquí, me ayude esto. Yo, yo no te escucho, vamos a ver, vamos a volver a ver, vamos a conectar otra vez, Javier. No, no tengo conexión. Dame un segundo Javier y te conecto, déjame copiar en este momento. Vamos a ver si lo conectamos aquí directamente. Vamos a hacer una posta, completamente estamos en vivo. Ella siempre está dando declaraciones a ese tipo, es como dicen algunos, que hablan, sea bueno, sea malo, pero que hablan. Ya, ya voy a seguir leyendo los comentarios, voy a tratar de conectar aquí a Javier. Vamos a, a acomodar este último momento. Le damos acá. A ver, creo que ya vamos a recuperar la señal de Javier. Javier, ¿me escuchas? Ajá, yo sí te escucho, todo el tiempo te he escuchado. Ok, ok, ya tú no, tú no estabas aquí. Ajá, estás escuchando lo que, la noticia de... Todo, todo lo escuché, todo, todo el tiempo. Ok, qué bueno, amigo, qué bueno que lo escuches, porque de verdad que... No le hacía falta que me rezara un novenario y... Ahorramos tiempo, ahorramos tiempo, ahorramos tiempo. Ahí te estaba, ahí te estabas, te estuve presente. Tu estado de ánimo cambia, si continúo, porque ya has ido diciendo barbaridades, digo, cosas en el video. Tu estado de ánimo cambia, sube, te sientes mucho mejor, tienes más brillo, más ánimo. La feromona me ayudó a comer porque yo no podía comer. Como que me afectó el paladar, el gusto, todo me sabía muy salado, muy raro. Finalmente explica que las feromonas aparentemente tienen beneficio para mejorar el estado de ánimo y algo que es bueno para todos aquellos que se contagiaron del COVID. O sea... Amigo, cuando tú eres una diva de México, cuando tú tienes años en esto, tú sabes perfectamente cómo gente que vive en un pueblito de Venezuela, en Latinoamérica, llamado Maracaibo, iba a hablar de ella. Y además se iba a preguntar, oh, tiene un perfume, oh, cómo se llama el perfume. Es decir... Y se lo van a echar, y se lo van a echar a mí. Está aplicando una maravillosa estrategia de mercadeo. Aleluya, uno palpote por Lucía. Ok, yo pregunto una cosa. Tú como publicista, ¿tú avalas una campaña de este tipo? Tú eres el manager de Lucía y tú, Lucía, sal y di que las feromonas te curaron las secuelas de COVID. Absolutamente sí. Ah, no, perdón, no, no, ya va. Perdón, perdón, perdón. Pero, o sea, no, 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 olvídalo, no, no, no. ¿Por qué no? O sea, sí, sí es un éxito mercadológico, ¿ok? Claro. Sí es un éxito el hecho. Pero sí que estamos jugando con lo que no debemos jugar, ¿ok? Es delicado eso. Es delicado. Muy delicado eso. Muy delicado. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de esta enfermedad que sabemos que no podemos estar dando, mal informando a la colectividad. O sea, es decir, eso no es un remedio para el tratamiento del COVID. Hay que vacunarse, hay que vacunarse, ponerse la segunda dosis, la tercera dosis, no exponerse, usar mascarilla, lavarse las manos, no estar a más de un metro y medio de distancia de las personas y guardar el mayor tiempo de aislamiento posible en el caso de que haya algún brote o contaminación, porque esas son las medidas que se den todas. No echas un perfume en la piel y decir que eso además te va a dar algo. O en fin, es el de avisar, en fin, cada quien decide lo que va a hacer también con su vida, ¿no? Pero no, sí. O sea, una cosa es que cada quien decida lo que va a hacer con su vida y cómo va a manejarse ante esta pandemia. Pero otra cosa es que tú decidas anunciar a través de los medios de comunicación que tu perfume es curativo. Eso sí es que está, de verdad, bastante grave. Me imagino que hoy la gente también decide reírse de eso, pero realmente es grave. Muy, muy grave. Hace poco a las hermanas Joash Gruber también les cayeron encima porque ellas tenían un cliente y salieron rifando hace unos meses ya. Estábamos en plena pandemia, en plena pandemia fuerte, y ya salieron rifando unas pruebas de COVID. No sé si recuerdas que lo conversamos aquí en el programa. Sí, recuerdo eso, recuerdo eso. Y obviamente pues eso también, bueno, estaba Gustavo Cohen con nosotros en el programa y le cayó muy mal el asunto de la noticia porque les pareció bastante absurdo porque era complicado acceder en ese momento, poder tener acceso a hacerse la prueba del COVID. Ellas lo estaban rifando como premio, de hecho la publicación la borraron porque ellas estaban representando un laboratorio allí que no recuerdo ya bien cómo es el asunto y ahora me tropiezo con esto y yo digo, pero Dios mío, santo bendito. Me río a la vez, pero no es que me esté burlando del asunto, sino de que me da como... No, yo en principio me reí, pero después me acordé de que estaba mal informando acerca de... Porque ya va, nosotros sabemos que no, las personas que lo están viendo ahorita no se están viendo tampoco que no, pero hay muchas personas que no saben y que se dejan llevar por lo que aparece en los medios de comunicación o por lo que su artista o su ídolo le dice. Entonces ahí hay una manipulación directa ahí. Una manipulación salvaje. Salvaje, 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 salvaje. Entonces sí, estaba muy mal, muy mal, mala, 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 Lucía, muy mal por ti.